Ya, hoy vamos a ver la segunda parte de la clase de fotosíntesis que la comenzamos la clase pasada y en esta ocasión vamos a ver específicamente la fase oscura o la que se le llama las reacciones del carbón. La clase pasada vimos específicamente la fase clara de la fotosíntesis. Primero la fase clara se le dice así específicamente porque ocurre en presencia de la luz. Ya recuerden que la luz es necesario para excitar los complejos antena y los centros de reacciones que se encuentran tanto en el fotosistema 2 como en el fotosistema 1. Ya, y vimos también esta cadena de transportadora de electrones cuyos principales productos es el NADPH como poder reductor y el ATP como como principal moneda energética. Ambos productos principales de la fase clara son los que serán utilizados en la fase oscura. Ya, todo esto ya lo vimos en la clase pasada. Ahora vamos a lo que sigue, ya que es la fase oscura. ¿Por qué se le dice fase oscura? Porque no es directamente dependiente de la luz, como si lo es la fase clara. O sea, obviamente en el caso de la fase clara, si no hay luz, no puede ocurrir. Si es indirectamente dependiente de la luz, porque obviamente necesita los productos, el NADPH y el ATP que se producen en la fase luminosa. También, si bien se dice que no es directamente dependiente de la luz, muchas de las enzimas que están involucradas en la fase oscura o en el ciclo de Calvin, que es parte de la fase oscura de la fotosíntesis, sí son reguladas por la luz. Así que, digo reguladas, ya. Así que sí de alguna forma tienen algún grado de dependencia a la luz, pero no como la fase clara, por eso se dividen así. Entonces, bueno, este cuadro es un resumen, básicamente, o de cómo se une esta fase clara con la fase oscura. Nosotros tenemos la luz, ya, y el agua, recuerden que uno de los principios, de la fotólisis del agua, del rompimiento de la molécula de agua, produce oxígeno, el oxígeno que respiramos todos, y también genera electrones que van a ir hacia la cadena transportadora de electrones y que van a suplir la falta de electrón que tuvo el centro de reacción cuando comenzó la cadena transportadora electrónica. y se van a producir, o se van a sintetizar más que producir, el ATP como principal moneda energética y el NADPH como el principal poder reductor. Ambos van a ser utilizados en las reacciones del carbono o en la fase oscura, cuyo principal objetivo es, o como objetivo final, es producir azúcares que la planta las va a utilizar tanto para mantener su metabolismo como para generar nuevo crecimiento. Y esta es la fase en la que se fija el CO2 atmosférico. Acá aparecen las triosas fosfato, porque también son uno de los principales productos que son parte de este ciclo, porque las reacciones del carbono son un ciclo. Y las triosas fosfato sirven para regenerar el primer aceptor del CO2, que es la ribulosa 1,5-difosfato, y también sirven para finalmente producir exosas o azúcares o almidón que van a ser utilizados posteriormente por la planta. Esta es la parte que vamos a ver ahora, que es la reducción del carbono o del CO2 ambiental a carbohidratos por parte de la planta. Y esta es la ecuación básica de la fotosíntesis, o la ecuación general, para la producción de una molécula de exosa, ¿ya? Que es esta exosa que está acá. Exosa porque tiene seis átomos de carbón. Para esto nos dice que necesitamos seis moléculas de CO2 más doce moléculas de agua para producir una exosa. Se liberan seis moléculas de CO2 y seis de oxígeno. Vamos a ver, esta es la fórmula general, pero vamos a ver que esta molécula de exosa ya se produce, o cuántas vueltas de este ciclo que vamos a ver en detalle a continuación se necesitan para producir una molécula de exosa. El principal, el principal, o el ciclo, la fase oscura, se llama el ciclo de Calvin que en realidad, en estricto rigor, no fue solamente este caballero de apellido Calvin el que lo descubrió, sino que debería llamarse el ciclo de Calvin Benson o que también se le llama ciclo de reducción de las pentosas fosfatos. Y este ciclo comienza con la ribulosa 1,5-bifosfato como el principal aceptor de una molécula de CO2. Y esta es la primera etapa, etapa, perdón, de este ciclo de Calvin Benson que se llama carboxilación. Y con carboxilación también, bueno, acá les detallo a qué se refiere con cada una de las fases. El aceptor del CO2, que es la ribulosa 1,5-bifosfato, forma dos moléculas de tres fosfoglicerato, que es el primer intermediario estable en este ciclo. Y esta es la primera fase que le vamos a llamar carboxilación que se refiere específicamente a la fijación del CO2 en este aceptor que es la ribulosa 1,5-bifosfato. Luego viene una segunda etapa, si se fijan ahí están... Ahí están las líneas que dividen las tres etapas, ¿ya? Después viene una segunda etapa que es una etapa de reducción que es que este tres fosfoglicerato forma gliceraldehido 3-sosfato, ¿ya? Que este, derechamente, es un carbohidrato. Para esto necesitamos utilizar... Bueno, como es una fase de reducción, obviamente, necesitamos poder reductor de NADPH y también gasto energético de una molécula de ATP. Finalmente, tenemos una tercera fase, que es la fase de regeneración, ¿ya? Que es que la molécula aceptora de ribulosa, que es la ribulosa 1,5-bifosfato, que es la molécula con la que nosotros comenzamos el ciclo acá arriba, debe ser regenerada, ¿ya? Y se regenera a partir del gliceraldehido 3-fosfato con un gasto energético de moléculas de ATP. Este es el ciclo a grandes rasgos. Ya entre medio lo vamos a ver un poco más en detalle, entre medio vamos a ver que hay muchas otras reacciones, este ciclo es mucho más complicado de lo que se observa acá, pero esta es la generalidad, y lo que yo quiero que se lleven de esta imagen es principalmente que este ciclo está dividido en estas tres fases, que es una primera fase de carboxilación, una segunda fase de reducción y una tercera fase de regeneración, porque como es un ciclo, obviamente, tenemos que volver a partir con este mismo producto, entonces tenemos que volver a regenerar, ya tiene que volver a estar disponible para que se siga carboxilando. Acá tenemos en la ribulosa 1,5-bifosfato, que es la molécula aceptora, es una molécula de 5 carbonos. Obviamente cuando le añadimos, entre comillas, una molécula de CO2, vamos a formar una molécula de 6 carbonos, ¿cierto? Y ese es un intermediario que es bastante inestable dentro de la fase de carboxilación, pero que luego esta se divide en dos moléculas de 3 carbonos, ¿ya? Que es el 3-fosfoglicerato, ¿ya? Recordemos también que este ATP, esta moneda energética, y el NADPH, el poder reductor, son generados fotoquímicamente, o sea, esto quiere decir que viene de la fase clara, o de la fase fotoquímica que vimos en la clase pasada, ¿ya? Ahora vamos a ver un poco este ciclo por partes, ¿ya? En detalle, cada una de las fases de carboxilación, reducción, y regeneración. Lo primero es que la primera fase, o la primera reacción dentro del ciclo de Calvin-Benson, que es la carboxilación, que es que la ribulosa 1,5-bifosfato se carboxile, o sea, tome esta molécula de CO2, ¿cierto? Y agregue este átomo de carbono. Muy importante, primero les voy a decir que más adelante vamos a ver el ciclo en detalle, pero yo, bajo ningún concepto, quiero que se lo aprendan de memoria, ¿ya? Porque ni yo me lo sé de memoria, para empezar. Siempre tengo que estarlo repasando, porque de verdad que yo no me sé todas las reacciones de memoria, entonces yo tampoco les pediría a ustedes que se aprendieran todas las reacciones de memoria, tampoco tiene sentido. Sí quiero que tengan claro cuál es la generalidad del ciclo, y también les voy a, si hay algunas enzimas que son claves dentro de este proceso, que yo les voy a ir mencionando cuáles, pero de la que sí tienen que tener mayor conciencia, o mayor conocimiento, y de la cual sí voy a preguntar en la prueba, yo siempre les digo lo que voy a preguntar en la prueba, es la primera enzima que es la ribulosa 1,5-bifosfato-carboxilasa-oxigenase, ¿ya? Que es la famosa rubisco. Y la rubisco está compuesta, como se ven en estas imágenes acá, está compuesta por ocho subunidades. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cada uno de estos colores es una subunidad. ¿Y por qué carboxilasa-oxigenasa? ¿Ya? Y tiene como dos funciones, es porque efectivamente, esta enzima tiene la dualidad de tanto carboxilar como oxigenar. Carboxilación se refiere a cuando la ribulosa 1,5-bifosfato toma este carbono que proviene del CO2 ambiental, ¿ya? Pero, aparte de carbono, también se puede oxigenar. O sea, en vez de tomar CO2, puede tomar oxígeno, ¿ya? Por eso se llama carboxilasa-oxigenasa, porque puede carboxilar, pero también puede oxigenar. Vamos a ver más adelante que tanto la carboxilación como la oxigenación son dos ciclos totalmente distintos y que tienen consecuencias distintas para la planta. Ambos procesos, tanto la carboxilación como la oxigenación, no ocurren simultáneamente en esta enzima, sino que compiten por el sitio activo. Ya siempre es o una o la otra. Y esta es la primera reacción del ciclo de Calvin-Benson y también es la reacción más importante de la fase de carboxilación. Que, como les había mencionado, la ribulosa-1,5-bifosfato, que es el primer aceptor, es carboxilada, ¿cierto? Por acción de esta enzima, que es la rubisco, y se producen dos moléculas de 3-fosfoglicerato. Ya porque entre medio, no está detallado acá, entre medio se produce un intermediario de 6 carbonos, la ribulosa-bifosfato tiene 5 carbonos. Ahí se ven 1, 2, 3, 4 y 5. Más el CO2 serían 6 carbonos, pero ahí se forma un intermediario muy inestable, que es de 6 carbonos, que después esto se divide en dos moléculas de 3 carbonos. Ahí tenemos 1, 2, 3, que es el 3-fosfoglicerato. Y estas son las famosas triosas fosfato, que son muy importantes para que el ciclo siga adelante, y vamos a ver en detalle qué pasa con cada una de ellas durante el ciclo. La rubisco, al contrario de otras enzimas que están presentes en el ciclo de Calvin, es específica para la fotosíntesis. Así que ya no está presente en ningún otro proceso metabólico en la planta. Está localizada en el estroma del cloroplasto. Esto es súper importante. Recuerden que cuando vimos la clase pasada, recuerden que nosotros vimos estructuralmente cómo era el cloroplasto, los tilacoides, cómo se apilaban en grana, estaba el estroma del cloroplasto y también el lumen del tilacoide, que era lo que estaba envuelto por estas membranas. Es una proteína hexadecamérica, que tiene 8 subunidades grandes más 8 subunidades pequeñas, y el sitio catalítico se encuentra en la subunidad pequeña. Me equivoqué, lo voy a cambiar, se encuentra en la subunidad grande, no en la subunidad pequeña. Esta, bueno, esta es la, es muy importante, obviamente, por su, por la carboxilación, pero también es una de las, es la enzima más, y la proteína también, más abundante a nivel terrestre. A ese nivel llega su importancia. Luego, nos vamos a la segunda etapa, que es la etapa de regeneración, ¿cierto? Perdón, perdón, la etapa de reducción, donde se utilizan acá el poder energético, que viene de la fase clara, y el poder reductor, que también viene de la fase clara. Para fosforilar, ¿cierto? O sea, acá se utilizan 6 ATP, para fosforilar y producir 1,3 bifosfoglicerato. Ya, por lo tanto, se utilizan 6 ATP, se liberan 6 ADP. Y esto finalmente se reduce, ya con el poder reductor, y se genera, perdón, yo me equivoqué recién, acá dije 3-fosfoglicerato, y el 3-fosfoglicerato se reduce hasta producir el gliceraldehido 3-fosfato, que efectivamente esta sí es la criosa fosfato, se lo dije anterior, perdón, me equivoqué. Profe, de nuevo no entendí esta parte. ¿Qué pasó? ¿Qué parte? Sí, perdón, es que yo me equivoqué. Ya, mire, mire, que de donde se utilizaron los 6 ADP para fosforilar y crear el 1,3 bifosfato glicerato. Ya, en esta etapa, la primera etapa de la carboxilación, lo que quiero que se lleven, ya, es que este primer sector, la ribulosa 1,5 bifosfato, es el primer sector de las moléculas de CO2, ¿cierto? Del CO2 que entra por los estomas, del CO2 ambiental. Y es esta enzima, la rubisco, la ribulosa 1,5 bifosfato carboxilasa oxigenasa, la que está encargada de esta carboxilación, o sea, de que este carbono se una a la ribulosa 1,5 bifosfato, y acá se produce el 3-fosfoglicerato. Ya, esa es, en general, la primera fase que es la carboxilación. La segunda etapa, la segunda etapa de reducción, perdón, la segunda etapa de reducción, este 3-fosfoglicerato, se va a reducir hasta formar gliseraldehido 3-fosfato, y esta es una triosa fosfato, esta que está acá, el gliseraldehido 3-fosfato. Para esto necesitamos 6 moléculas de ATP y 6 moléculas de NADPH para la fosforilación y para la reducción, respectivamente. Este ATP y estos NADPH vienen de la fase clara, que ya lo vimos en la clase pasada. Esta triosa fosfato que está acá, es la misma que está acá. Por eso ahí dice G3P, que es lo mismo que está acá. G3P, gliseraldehido 3-fosfato. Y si se fijan, acá hay una flechita que se va como esta flechita que está acá, que se va hacia el lado. Y acá también tenemos un gliseraldehido 3-fosfato. ¿Por qué se utilizan 6 ATP y 6 NADPH? Porque se van a producir 6 triosa fosfato. Una de estas triosas fosfato, esta que está acá, se va a exportar hacia el citosol. Recuerden que todo esto está pasando en el estroma del cloroplasto, dentro del cloroplasto. Y estas otras 5 triosas fosfato, yo soy re mala para dibujar con esta cuestión, estas otras 5 triosas fosfato se van a utilizar en la regeneración de la ribulosa 1,5-bifosfato. O sea, del primer aceptor de carbono del ciclo. Y esto es lo que les mencionaba al principio, ya que se ve un poco complicado, porque al principio nosotros vimos este ciclo que tenía, que era bastante simple, que tenía solamente 3 fases. Ya se mostraba una primera fase de carboxilación, una fase de reducción y una fase de regeneración. Pero este es el ciclo en su totalidad. O sea, estas son todas las reacciones que ocurren en ese ciclo que antes se veía bien simple dividido en 3 partes. Y esto es lo que yo les decía que no les voy a pedir que se memoricen cada una de estas reacciones. Sí, Estefany. Hola, José. Hola. ¿Qué es lo que es importante que se aprendan acá? La rubisco sí se la tienen que saber. Sí, ribuloso, 1,5, bifosfato, carboxilasa, oxigenasa. Es básico para la fotosíntesis. Así que la rubisco sí se la tienen que saber. ¿Qué otros? Les voy a mencionar acá. ¿Qué otros compuestos son los más importantes y que sí se tienen que saber dentro del ciclo? Primero, la carboxilación. La ribulosa, 1,5, bifosfato. Es clave porque con esto comienza el ciclo y el ciclo tiene que volver a regenerar este compuesto. ¿Qué significa? Que lo tiene que volver a producir para que el ciclo vuelva a empezar. Entonces, es clave. El 3-fosfoglicerato también es importante porque es el primer compuesto estable que se forma dentro del ciclo de Calvin. La rubisco también dijimos que era importante y extremadamente importante es el gliceraldehido 3-fosfato porque es la famosa triosa fosfato. Esta es la primera fase de carboxilación. La primera reacción que suma el gasto energético por ejemplo acá de 6 ATP y 6 NADPH que recuerden que viene de la fase clara y esta es la reacción total de lo que es carboxilación más reducción y acá se forma el gliceraldehido 3-fosfato que también se puede aparte de demostrarse como G3P también se muestra como 6GAP. ¿Qué es lo que importa acá? Es que acá se producen 6 moléculas de triosa fosfato o de gliceraldehido 3-fosfato. 6. Una de ellas solamente una se va a ir se va a exportar hacia el citosol que es esta que está acá como que la sacamos del ciclo y las otras 5 que quedan tienen que ser utilizadas para regenerar nuevamente la ribulosa 1-5-bifosfato. ¿Ya? ¿Qué es lo que está acá? Una se va hacia síntesis de carbohidratos 5 se van hacia la regeneración de ribulosa 1-5-bifosfato. La fase de regeneración vamos a tener estas 5 triosas fosfato que están acá porque recuerden lo vuelvo a repetir se produjeron 6 una se fue se exportó hacia el citosol para la síntesis de carbohidratos 5 quedaron para la regeneración de 3 moléculas de ribulosa 1-5-bifosfato. ¿Ya? Acá está bueno está marcado en rojo la primera fase de carboxilación también está marcado en rojo la segunda fase de reducción y todo lo que queda en el ciclo ¿Ya? Todo esto que queda sin marcar es la fase de regeneración en donde a partir de estas 5 triosas fosfato estas 5 gliceraldehído 3 fosfato vamos a producir 3 ribulosa 1-5-bifosfato ¿Por qué hay números acá? Porque estos son los destinos que ¿Cómo se puede decir? Son los destinos que toman cada una de estas 5 ribulosas 1-5-bifosfato ¿Ya? Y esto es lo que yo les digo que no se tienen que aprender de memoria porque cada una de estas de estas triosas fosfato las 5 que quedaron 1-2-3-4-5 tomaron vías distintas pero llegaron finalmente al mismo punto ¿Ya? Y el punto ¿Cuál es el punto? Es el punto son estas 3 ribulosas 5-fosfato que se fosforilan utilizando 3 ATP para producir finalmente 3 moléculas de ribulosa 1-5-bifosfato Esto es lo que yo no quiero que se aprendan de memoria ¿Ya? No quiero que se aprendan nunca les voy a preguntar el destino de cada una de las triosas fosfato Si tienen que saber que una se fue hacia el citosol para la producción de carbohidratos y las otras 5 se quedaron para que se regeneraran 3 moléculas de ribulosa 1-5-bifosfato Esto es un poco matemática ¿Ya? La ribulosa 1-5-bifosfato es una molécula de 5 carbón ¿Ya? Entonces ¿Pero qué es lo que tenemos acá? El gliceraldehio 3-fosfato o una triosa fosfato como lo dice triosa fosfato tiene 3 moléculas de carbón ¿Ya? y tenemos 5 de estas moléculas 3 por 5 15 ¿Ya? Y como esta tiene 5 la ribulosa 1-5-bifosfato tiene 5 eso significa que vamos a producir 3 moléculas de ribulosa 1-5-bifosfato de 5 carbones cada una 3 por 5 15 Finalmente cada una de estas triosas fosfato al final de la fase de regeneración si se fijan acá se van a producir 3 ribulosa 5-fosfato acá tenemos 1 2 y 3 tenemos que producir 3 ribulosa 1-5-bifosfato un poco de 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 recuerdo de las clases de de bioquímica ribulosa 5-fosfato significa que tiene un fosfato en el carbono 5 ¿Cierto? Tenemos 1 2 3 4 5 y acá tenemos un grupo fosfato la ribulosa 1-5-bifosfato que es el primer aceptor que está acá arriba tiene 2 moléculas de fosfato entonces para poder fosforilar cada una de estas ribulosa 5-fosfato necesitamos 3 ATP cada uno de esos ATP va a donar una molécula de fosfato a la ribulosa 5-fosfato para producir ribulosa 1-5-bifosfato ¿Se entiende? ¿O no? Porque si no lo explico de nuevo Yo no creo no creo que estaría mal una repetición Ya, a ver Profe ¿Y no hay otra forma de explicarlo? Ah A ver O que nos complemente con algún video o alguna cosita así Les voy a buscar un video Voy a buscar un video pero a ver No, no es que la verdad se entiende es que está demasiado así como ya ese va para allá Ya, aquí está de nuevo lo que les marqué esas 5-trigosas fosfato se generan estas 3-ribulosa 5-fosfato se fosforilan cada una con 3 ATP y van a producir 3 moléculas de ribulosa 1-5-bifosfato Y esto es es la reacción neta neta se refiere a que a todo el ciclo ya la fase de carboxilación reducción y regeneración ya vamos a ocupar 3 moléculas de CO2 ya lo que más nos importa acá tenemos un gasto energético de 9 moléculas de ATP 6 moléculas reductoras de NADPH para producir gliceraldehido 3-fosfato o sea una triosa fosfato que es la que se va a ir hacia hacia el ciclo ya neto también tenemos que ya lo dijimos 5-sextos de las triosas fosfato contribuyen a la regeneración de la riblosona 5-fosfato y un sexto de las triosas son exportadas al citosol para la síntesis de sucrosa ¿ya? Eso es como lo neto del ciclo insisto nuevamente acá está reacción está el detalle reacción a reacción tampoco les voy a pedir que se lo no se los voy a pedir que se lo aprendan de memoria pero Acá tenemos el gasto total final del ciclo, que es el gasto de 12 ATP más estos 6 ATP, 18 ATP en total y 12 NAP-PH. ¿Para qué es este gasto? Si se fijan, es el doble del gasto que yo dije anteriormente. Esto es para sintetizar una molécula de exosa. ¿Qué es lo que es una exosa? Es una molécula de 6 carbón. Para esto se fijan 6 moléculas de CO2 con el costo de 18 ATP y 12 NAP-PH. Porque esto significa que el ciclo tiene que dar la vuelta dos veces para producir una exosa. Recuerden, lo voy a volver a repetir, producimos 3 triosas fosfato, 6 triosas fosfato. De esas 6, una se fue hacia el citosol para la síntesis de carbohidratos y las otras 5 quedaron para regeneración. ¿Una triosa fosfato qué es? Es una molécula de 3 carbón. Pero, ¿qué es lo que necesita la planta? Necesita exosa. Y las exosas son moléculas de 6 carbón. Entonces, para poder sintetizar una exosa, no necesitamos una triosa fosfato, sino que necesitamos dos. Una molécula de 3 carbonos más otra molécula de 3 carbonos para producir una exosa de 6 carbón. Por lo tanto, el ciclo tiene que dar vuelta dos veces. Entonces, ¿cuánto le cuesta esto a la planta? Le cuesta 18 ATPs en total y 12 en al pH. ¿Ya? Hasta ahí terminó el ciclo de Calvin. Profe, respecto a lo anterior, una consulta. Consulta, sí, 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 sí. O sea, ¿qué pasa si la planta no tiene la suficiente ATP como para hacer la sintetización completa? ¿Qué pasa? Buena pregunta. Muy buena pregunta. Puede pasar. Porque recuerden que el ATP viene de la fase clara. Entonces, obviamente pueden haber condiciones en que la planta no tenga suficiente luz, por ejemplo, para producir la cantidad suficiente de ATP para que pueda alimentar el ciclo de Calvin. Y esto se puede ver, uno lo puede medir. Pero para responder esa pregunta, vamos a tener que llegar un poco más al final de la clase, porque ahí está la respuesta. Ahí la podemos ver. Obviamente, las tasas de fotosíntesis, como uno mide las tasas de fotosíntesis, las vamos a ver más adelante. Uno lo mide literalmente con el consumo de CO2 o la fijación de CO2 en la planta. Si las condiciones de pandemia lo permiten, al final del curso vamos a ocupar el IRGA, o les voy a enseñar a utilizar el IRGA, que mide tasas de fotosíntesis. Y también se puede ver qué pasa, obviamente, cuando las condiciones lumínicas son menores, por lo tanto, las tasas de fotosíntesis también son menores. ¿Y por qué son menores? Por la razón que tú dices. Porque no hay aún suficiente ATP y poder reductor para que el ciclo siga a mayores tasas y la tasa de fotosíntesis sea mayor. Pero lo vamos a ver en detalle más adelante, pero es una muy buena pregunta. Ya, yo les decía que el ciclo de Calvin o las reacciones del carbono también se les dice la fase oscura, porque no dependen directamente de la luz. Eso no quiere decir que la luz esté por completo ausente en las reacciones del carbono. Bueno, de las listas de enzimas que están involucradas en el ciclo de Calvin, varias de ellas están reguladas por la luz, regulada es la palabra. Acá lo que vamos a ver principalmente es la regulación por la luz de la rubisco, que es la rubisco, ribuloso, no 5, bifosfato, carboxilasa, oxigenasa. Es la encargada, la encargada de la carboxilación, o sea, es la primera enzima que está actuando en el ciclo de Calvin. Y la rubisco también es activada o regulada por la luz. Acá, RUB-P es la ribulosa 1,5-bifosfato, que es el primer aceptor, ya recuerden que es este primer aceptor del carbono, ¿cierto? En la carboxilación, y es la molécula que en el ciclo tenemos que volver a regenerar, ¿ya? Y es este verde que está acá. Lo que está en morado es la proteína, la rubisco en sí, ¿ya? Simplemente es la rubisco. LIS significa que es un residuo de lisina que está en el sitio activo de la rubisco. ¿A qué me refiero con residuo de lisina? Generalmente en las proteínas y en las enzimas, a un aminoácido en particular, ya se le dice residuo en realidad. Pero este es un aminoácido de lisina, ¿ya? ¿Y qué es lo que necesita? Este aminoácido de lisina se carbamila. ¿Y qué es lo que es la carbamilación? La carbamilación es una modificación post-traduccional que ocurre en muchas proteínas y que es necesaria para que la rubisco se active, ¿ya? Este NH3 que está en el residuo de lisina, ¿ya? De la rubisco, tiene que ser carbamilado. O sea, tiene que aceptar una molécula de CO2, que es esta molécula de CO2 que está acá. Esta molécula de CO2 es un activador, ¿ya? Y activa la rubisco para que ejerza su función de carboxilación. Esta molécula de CO2 que es un activador es distinta al CO2 que requiere la rubisco para carboxilar la ribulosa 1,5-bifofato. ¿Ya? Son, por lo tanto, la rubisco para hacer su función de carboxilación necesita dos moléculas de CO2. Una para activar el sitio activo y otra para carboxilar, ¿ya? Finalmente, lo que se produce es un complejo en la misma rubisco, en el sitio activo de la rubisco, que es rubisco más la molécula de CO2 más una molécula de magnesio, que esto se llama complejo magnesio-carbamato, y que es finalmente la rubisco activa. ¿Para qué esto? Para que la rubisco pueda ejercer su acción de carboxilación y siga el ciclo de Calvin, como ya lo mencionamos anteriormente. ¿Cuál es la enzima encargada de este proceso? Es la rubisco activasa. Súper fácil, el nombre. Rubisco activasa, o sea que activa la rubisco, ¿ya? Entonces, ¿esto a qué va? Va, como les decía, a que no está, no es que el ciclo dependa realmente de la luz, pero sí está regulado por él. ¿Por qué la rubisco necesita este proceso para ser activado, ya? Porque esto ocurre en presencia de la luz, porque es una forma de asegurarse de que la rubisco actúe cuando las condiciones sean las adecuadas, ¿ya? Aquí me refiero cuando las condiciones sean las adecuadas, a que haya ATP, a que haya NADPH, por lo tanto, a que ya haya empezado a funcionar el ciclo, la fase clara, ¿ya? Y esto, antes, bueno, no se le ponía mucha atención, pero la verdad es que es muy importante para que el ciclo siga su función. ¿Pausa? Sí, sí. Retomar. Entonces, yo les había mencionado al principio que la rubisco, ya es esta enzima súper, súper importante, tenía dos funciones, ya una que es la carboxilación y otra que es la oxigenación. Cuando hablamos de carboxilación, que es lo que se marca acá, la fase 2 de la fotosíntesis o las reacciones del carbono, o la fase oscura, que también se llama, que es la fijación de las moléculas de CO2 para finalmente producir energía, o sea, carbohidratos en el ciclo de carga. Y esa es la función carboxilasa que tiene la rubisco. Por el otro lado, la rubisco también tiene afinidad por el oxígeno. Ya, y bueno, este es un, es una imagen un poco engañosa porque ahí dice que cuando la rubisco fija oxígeno u oxigena, que es la O que tiene ahí, se produce, ahí dice waste product, que es como un producto de desecho, basura. Bueno, cuando la rubisco oxigena en vez de carboxilar, vamos a un proceso que se llama fotorrespiración, que no es lo mismo que la respiración mitocondrial, eso lo van a ver más adelante y esto es otro tipo. Cuando hablamos de fotorrespiración nos referimos específicamente a la oxigenación por parte de la rubisco, o lo que también se llama el ciclo C2. Al ciclo de Calvin también se le llama el ciclo C3 porque como ustedes vieron, el primer producto es una molécula de tres carbones. Y casi todas las plantas que tienen este ciclo, el ciclo de Calvin, que fijan CO2 inmediatamente y se carboxila o se fija por la rubisco y la rigulosa 1,5 y fosfato, son las plantas C3. C3 porque el primer producto, o lo primero que se forma es una molécula de tres carbones. En este caso la fotorrespiración también se le dice ciclo C2 porque lo primero que forma es una molécula de dos carbones. Ahora, ¿de qué depende si la rubisco carboxila u oxígeno? Depende de varios factores. Primero depende de la tasa de carboxilación, depende ya sea de la concentración de CO2 o la concentración de CO2 o la concentración de oxígeno que esté difunible. También depende de la afinidad que se puede, en esta ecuación, corresponde a BC partido por KC o BO partido por KO, que es, por ejemplo, acá arriba la velocidad de carboxilación partido por la constante Michaelis-Menten de afinidad de la rubisco por el carbono o por el oxígeno. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros fusionamos estas dos ecuaciones, tenemos lo que es el factor de especificidad de rubisco, que es BC partido por BO, que en el fondo lo que nos indica es, diciéndolo de forma coloquial, ¿qué es lo que prefiere la rubisco? ¿Prefiere carbono o prefiere oxígeno? El factor de especificidad de rubisco siempre, la rubisco tiene mayor especificidad por el carbono que por el oxígeno. Y es un poco obvio, ya porque su principal objetivo es producir energía o producir carbohidratos. Pero también tiene un cierto nivel de afinidad por el oxígeno, por el oxígeno, y es cuando se produce la fotorrespiración. Siempre, siempre, siempre. En todas las plantas, la rubisco tiene afinidad tanto por el carbono como por el oxígeno, pero siempre tiene una mayor afinidad o un factor de especificidad mayor hacia el carbón, ya hacia el CO2. Porque, obviamente, siempre la planta va a preferir producir energía a producir, ahí dice, un producto de desecho, que vamos a ver que en el fondo no es un producto de desecho, pero sí es una pérdida energética para la planta. Acá, entonces, yo les pongo que la rubisco tiene actividad carboxilasa y oxigenasa, por lo que puede catalizar tanto la carboxilación del CO2 como la oxigenación de la ribulosa 1,5-bifosfato. Ambos sustratos, tanto el CO2 como el oxígeno, compiten por la reacción con la ribulosa 1,5-bifosfato, ya que tanto la oxigenación como la carboxilación ocurren en el mismo ciclo, o sea, perdón, en el mismo sitio activo de la rubisco. ¿Esto qué quiere decir? Que la rubisco o carboxila o oxigena, o sea, siempre es lo uno o lo otro, porque el sitio activo donde ocurre la reacción, ya sea la carboxilación o la oxigenación, es exactamente el mismo. Entonces, tanto el CO2 como el oxígeno están compitiendo por este sitio activo. generalmente gana el CO2, ya, pero hay ciertas condiciones ambientales que promueven la fotorrespiración y ya vamos a ver cuáles son. Profe, una consulta. Recién dijo que la mayoría gana el CO2, pero la rubisco tiene preferencia a... Ah, claro, al CO2, a la carboxilación. Ah, ya, ya, ya. No, no, me estaba confundiendo. Ya, perfecto. Exacto. ¿De qué depende? Las tasas de fotorrespiración dependen de la cinética de rubisco, esto es lo que hablábamos antes, por ejemplo, el factor de especificidad de rubisco, que cambia de especie a especie, no siempre es el mismo, ideal sería que uno cuando hace, sobre todo cuando hace mediciones de fotosíntesis, ideal sería que uno supiera siempre cuál es el factor de especificidad de la rubisco, de la especie con la que uno está trabajando, pero es súper difícil medirla, así que no siempre se sale. La concentración de tanto oxígeno como CO2 y la temperatura, en condiciones de general, en general, a nivel general, tanto en condiciones de muy altas temperaturas y algunas condiciones de estrés, como estrés hídrico, la planta tiende a aumentar las tasas de fotorrespiración o la oxigenación, por decirlo de alguna manera. De nuevo acá tenemos un ciclo súper complicado que también no les voy a pedir que se lo sepan de memoria ni mucho menos. Lo que sí tienen que tener claro es que el mismo primer aceptor que ya lo hemos discutido harto cuando hablábamos del ciclo de carvin, que es el primer aceptor, la ribulosa 1,5-difosato, en vez de carboxilar, se oxigena. Y se produce el 2-fosfoglicolato. Y esto es en vez del ciclo de carvin, a pesar de que acá se ve que sí está el ciclo de carvin. Dentro de la fotorrespiración actúan tres organelos, uno es el cloroplasto, el peroxisoma y la mitocondria. Dentro de este ciclo se produce glicina, que es un aminoácido. Lo que ocurre en el peroxisoma es parte del metabolismo del glicolato, que es uno de los principales productos de la fotorrespiración. Se genera un gasto energético, y esto es lo que va en contra de la planta. Si se fijan acá, se genera un gasto energético de ATP y un gasto de poder reductor del NADH, en este caso. ¿Y para qué? Si se fijan, no es que lo que se produzca sea básicamente, porque en la imagen anterior se decía un waste product, o un producto de desecho para la planta. No es que se produzca algo que a la planta no le sirva y sea como basura. No, no se trata de eso. Por eso pienso que esa imagen es un poco engañosa. Debería cambiarla para el próximo año. Pero sí se produce un gasto energético, y en el fondo, lo que hace la fotorrespiración es como que vuelve a producir tres fosfoglicerato, que es parte también del ciclo de Calvin. Y puede volver a entrar al ciclo de Calvin. Por lo tanto, como les decía al principio, algunas condiciones ambientales por las que aumentan la tasa de fotorrespiración, ahí dice fotoinhibición, no lo vimos en detalle la clase pasada, pero esto es cuando las condiciones lumínicas son muy altas y ocurren algún tipo de daño en el aparato fotosintético, específicamente la degradación de la proteína D1, que está en el fotosistema D. Alta temperatura, bajas concentraciones de CO2, también cuando en condiciones de estrés muy severo, como por ejemplo estrés hídrico, también tiende a aumentar la tasa de fotorrespiración. Dos moléculas de fosfoglicolato, que es esta molécula que está acá, perdidos desde el ciclo de Calvin por oxigenación de la ribulose 1,5-infosfato, son convertidos a una molécula de tres fosfoglicerato, que es lo que está acá. Finalmente es convertido a una molécula de tres fosfoglicerato que sí puede volver a entrar al ciclo de Calvin. El 75% del carbono perdido por la oxigenación, ¿por qué dice ahí carbono perdido por la oxigenación? Porque cada vez que la rubisco está oxigenando, ese carbono, entre comillas, está perdido y no está siendo reutilizado ni para la regeneración de la ribulose 1,5-infosfato, ni tampoco para la producción de carbohidratos. Entonces, desde ese punto de vista se considera una pérdida. Entonces, dice, el 75% del carbono perdido por la oxigenación de la ribulose 1,5-infosfato es recuperado por el ciclo C2 oxidativo y devuelto al ciclo de Calvin. O sea, a través del fosfoglicerato. Por eso también se dice que no es totalmente una pérdida porque finalmente el producto final del ciclo C2 es el 3-fosfoglicerato que puede volver al ciclo de Calvin. Pero sí en el fondo es una pérdida porque se gasta energía en esto, y finalmente por la oxigenación de la ribulose 1,5-infosfato no se están produciendo las triosas fosfatos que van a servir para la síntesis de carbohidratos y para la regeneración de la ribulose 1,5-infosfato. Ya, eso hasta el momento podemos decir que hemos visto el ciclo de Calvin, que le vamos a llamar genéricamente el ciclo C3 o porque produce las triosas fosfatos o el primer producto es una molécula de 3-carbonos. También vemos que esta rubisco tiene una capacidad tanto de carboxilar como de oxigenar, la carboxilación, ya lo vimos todo, el ciclo de Calvin, la producción de las triosas fosfatos, y la oxigenación vemos que este es un producto o que es un proceso, que todavía todo esto no se entiende muy bien porque la rubisco tiene esta capacidad, siendo que para la planta es un desperdicio, entre comillas. Y ahora vamos a ver que existen algunas plantas que tienen un mecanismo de concentración del CO2 que evitan la fotorrespiración. Bueno, ahí dice sin fotorrespiración o también tasas de fotorrespiración muy bajas. Uno son las plantas C4, contrario a las plantas C3 que son las que producen o tienen como primer producto una molécula de 3-carbonos, las plantas C4, por el contrario, la primera molécula que se forma es una molécula de 4-carbonos. Y que son plantas que viven generalmente en ambientes con alta temperatura. Las otras plantas son las plantas CAM, o plantas que se llaman metabolismo ácido de las crasuláceas y que viven generalmente en ambientes áridos o escépticos. Las plantas CAM siempre son los cactus, o sea, las cactáceas, todo ese tipo de plantas tienen un metabolismo, el metabolismo ácido de las crasuláceas, o las plantas CAM. Contrario a lo que ocurre generalmente en las plantas C3, que es lo que vimos anteriormente, acá tenemos, ¿qué es lo que hicieron estos investigadores? Incorporaron o tenían plantas que estaban creciendo en un ambiente con carbono marcado 14, cuando uno marca radiactivamente algún elemento es porque yo después quiero ver qué pasó con ese elemento, a qué rutas metabólicas se fue, etcétera, etcétera. Ellos marcaron el CO2 con carbono 14 y vieron, en el caso de las plantas C4, aquí dice, en el eje X, duración de la fotosíntesis en segundo, y vieron que lo primero que se produce, ya, antes que cualquier otra cosa, es, o no antes que cualquier otra cosa, pero sí lo primero que se produce es ácido C4, como por ejemplo el malato o el aspartato, ¿ya? Después se produce posfoglicerato, que es una molécula de tres carbonos, que es lo que encontramos en el ciclo de Calvin, pero eso pasa después. Y esto es porque primero estas plantas, por ejemplo las plantas C4, tienen, antes del ciclo de Calvin en sí, porque también sí tienen el ciclo de Calvin en sí, pero antes del ciclo de Calvin forman otro tipo de moléculas como ácidos C4, como el malato y el aspartato, y estos son mecanismos que se dicen son mecanismos de concentración del CO2 para evitar la fotorrespiración. Dentro de estos mecanismos vamos a ver estos dos, que son el ciclo C4 y las plantas K. Las plantas de C4, a diferencia de las plantas C3, poseen diferencias morfológicas, ¿ya? Y existe una separación espacial de las reacciones del carbono, ¿ya? En este caso las plantas C4, por ejemplo, son plantas como el maíz, como la caña de azúcar, o como el sorbo. Y una característica es que, bueno, si se fijan acá yo dije que había una separación espacial, espacial me refiero a que las reacciones del ciclo del carbono ocurren en diferentes tipos celulares. Y entre las plantas C4 y las plantas C3 existen diferencias morfológicas a nivel de hojas, principalmente las células de las de la vaina, que son estas células que rodean los haces vasculares, ¿ya? Y que están en contacto directo con las células del mesófilo. Acá podemos ver una imagen real, ya tenemos en el centro los haces, en el centro acá están los haces vasculares, y estas células que los rodean son las células de las de la vaina, y tenemos el resto de las células, como por ejemplo las que están acá, las células del mesófilo. Diferente a las células de las plantas, o sea, o a la morfología de las plantas C3, las plantas C4 no tienen una diferenciación entre lo que es mesófilo de empalizada y mesófilo esponjoso, ya acá todo es mesófilo esponjoso. Y una característica también especial es que, si se fijan, ninguna de las células del mesófilo esponjoso está a más de tres o cuatro células de células de las de la vaina, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, esta célula, que es una célula del mesófilo esponjoso, está básicamente a una o dos células de las células del as de la vaina, ¿ya? Están todas cerca o en la inmediatez de las células del as de la vaina. Y esto es lo que se llama anatomía de Kranz, ¿ya? Que significa que el as vascular está rodeado de células que se llaman células de las de la vaina que tienen grandes corroplastos y ausencia de grana, ¿ya? Las células del mesófilo rodean las células de las de la vaina y no hay diferenciación entre mesófilo empalizada y mesófilo esponjoso. Esto es característico de las plantas tipo C4, ¿ya? Y acá vemos, yo les decía, hay una separación espacial de las reacciones y es porque, por ejemplo, la carboxilación, ¿ya? ocurre en células del mesófilo, ¿cierto? Mientras que el ciclo de Calvin en sí se produce en el, en las células de las de la vaina, ¿ya? Si vuelvo atrás, si ustedes se fijan acá, a ver, voy a, voy a cambiar de color, si ustedes se fijan acá, acá arriba tenemos un estoma, ¿cierto? Y acá abajo tenemos la, la cavidad subestomática, entonces por acá ingresa el CO2 y el CO2 está principalmente, el, o la cavidad subestomática está principalmente en las inmediaciones de las células del mesófilo, ¿ya? Entonces, es en esta célula, como por ejemplo en esta, donde ocurre la fijación del carbono, la carboxilación, y es en estas células, en las células de las de la vaina, donde ocurre el ciclo de Calvin. Entonces, tenemos que en las células del mesófilo ingresa el CO2 atmosférico y ocurre la carboxilación, pero contrario a la, a las plantas C3, donde el primer aceptor del carbono es la ribulosa 1,5-bifosfato, acá el primer aceptor es el fosfoenol piruvato, ¿ya? Y lo que se forma es un ácido C4 que puede ser malato o aspartato, ¿ya? Este ácido C4, ¿ya? Se va hacia las células de las de la vaina, donde ocurre una descarboxilación, ¿ya? O sea, se le, se libera la molécula de CO2 para que pueda entrar en el ciclo de Calvin que ya conocemos. ¿Cómo se descarboxiló? O sea, se le quitó una molécula de carbono acá quedó un ácido C3, o sea, de tres carbonos que se regenera en fosfoenol piruvato para que vuelva a comenzar el ciclo. Esta regeneración que está acá ya no es la misma regeneración del ciclo de Calvin que es cuando las triosas fosfato regeneraban la ribulosa 1,5-bifosfato. Esa regeneración de la que hemos hablado hasta ahora ocurre acá. Esta es la regeneración del fosfoenol piruvato que en el caso de las plantas es el primer aceptor del carbono para formar un ácido C4 como el malato del aspartato. ¿Ya? Ahí está en detalle. Se los vuelvo a repetir. Primero ocurre la carboxilación del fosfoenol piruvato que es el primer aceptor en células del mesófilo para formar malato y el malato es un ácido de cuatro carbonas. Segundo el transporte del ácido C4 a través de las células de las de la vaina pasa por lo tanto desde las células del mesófilo hacia las células de las de la vaina la descarboxilación del ácido C4 dentro de las células de las de la vaina y generación de CO2 que es reducido a carbohidrato en el ciclo de Calvin. Cuarto transporte del ácido C3 que en este caso es piruvato formado en la fase de descarboxilación hacia las células del mesófilo para la regeneración del fosfoenol piruvato que es el aceptor inicial del CO2 El ciclo de Calvin ocurre igual el ciclo de Calvin ocurre en todas las plantas lo que pasa es que acá ocurre después y esto es lo que mencionaba en el gráfico al principio cuando se con carbono marcado carbono 14 se medía qué era lo que se formaba primero y lo primero que se forma acá es un ácido C4 o sea de 4 carbones y después se forman por ejemplo triosafosfato que son del ciclo de Calvin existe una separación espacial igual temporal porque el ciclo de Calvin ocurre después pero existe una separación espacial esto es lo que nosotros o lo que se le dice una concentración del carbono porque el CO2 que está acá lo podríamos decir que se concentra en este ácido C4 y acá lo único que le llega al ciclo de Calvin es CO2 no le llega oxígeno entonces de esa manera la planta está evitando fotorrespirar y proceder a este ciclo C2 que ya decíamos que era un ciclo que perdía o era era de pérdida más que de ganancia para la planta ya entonces acá en las células de las de la vaina una vez que este ácido C4 se descarboxila o sea se libera esta molécula de CO2 tenemos una elevada concentración de CO2 acá y una baja concentración o casi nula concentración de oxígeno por lo tanto las fotorrespiras la fotorrespiración no ocurre estos también tienen un gasto energético para la planta ya acá está la diferencia entre las células del mesófilo acá arriba ya y las células de las de la vaina donde acá ocurre el ciclo de Calvin acá se concentra el CO2 pero también esta concentración de CO2 sí tiene un costo para la planta tiene un costo en ATP para regenerar el fosfoenolpiruvato que es el primer aceptor del CO2 y tiene un costo en agentes reductores ese es el costo total 5 ATP más 2 NADPH y por lo bueno estos son como les dije es un método de concentración del CO2 en las células de las de la vaina por lo tanto se generan condiciones no respiratorias y también tiene una reducción en la pérdida de agua por parte de la planta el otro método de concentración del carbono es el metabolismo ácido de las trasuláceas o plantas esto ocurre bueno como ya les dije en en especies como bueno las cactus la piña la vainilla el ágave etcétera etcétera no solamente plantas de la familia trasulácea sino que otras plantas también pero que son plantas que viven característicamente en en sitios desérticos y acá la concentración del carbono ocurre debido a una separación espacial similar a lo que vimos anteriormente ya separación espacial me refiero a que ocurre esto en distintos tipos de células y también una separación temporal de la formación de ácido y ya vamos a ver a qué se refiere específicamente con esa separación temporal cuál es la la ganancia para estas plantas es una mayor eficiencia del uso del agua ya que es cuántos moles de CO2 se asimilaron por moles de agua transpirado o sea esta planta es capaz de asimilar más CO2 con un menor gasto de agua eso hace aumentar la eficiencia de uso de agua y también una disminución de las tasas de transpiración o sea la planta la planta pierde menos moles de agua y asimila más moles de CO2 y esta es una estrategia que tienen estas plantas que viven específicamente en climas desérticos o sea plantas que tienen que ahorrar agua tienen que disminuir la pérdida de agua a través de transpiración evitar la cavitación que es lo que ya habíamos hablado en las clases anteriores y una de las formas de hacerlo es este este tipo de metabolismo ¿dudas hasta ahora? ¿no? ya no tienen dudas seguimos en este caso yo les mencionaba que las plantas CAM tienen tanto una separación espacial como una separación temporal ¿ya? la separación temporal hace referencia específicamente a lo que sucede durante la noche y lo que sucede durante el día nosotros cuando vimos regulación estomática o apertura y cierre estomática vimos que en la mayoría de las plantas los estomas se abren durante el día ¿cierto? en el caso de las plantas CAM o estas plantas que viven en climas desérticos los estomas se abren durante la noche y se cierran durante el día ¿por qué? esa es principalmente la estrategia que tienen estas plantas para evitar una pérdida excesiva de agua porque si abrieran los estomas durante el día como viven en climas desérticos eso significaría que perderían mucha agua entonces primero en la noche los estomas se encuentran abiertos y ahí es donde ingresa el CO2 atmosférico y similar al mecanismo que vimos anterior de las plantas C4 el primer aceptor del carbono es el fosfonolpirugato ¿ya? fosfonolpirugato y finalmente lo que se forma también es un ácido C4 que es este que está acá que es el ácido málico ¿ya? acá si se fijan también hay una hay una separación entre lo que pasa en el cloroplasto ¿ya? y lo que lo que pasa es la vacuola durante la noche cuando se fija el CO2 atmosférico lo acepta el primer aceptor en este caso es el fosfonolpirugato y se forma ácido málico que se almacena en la vacuola ¿ya? y entonces ahí tenemos nuestro mecanismo de concentración de CO2 de guardar o concentrar este carbono en forma de ácido málico en la vacuola eso durante la noche durante el día las plantas cierran los estomas ¿ya? porque hace mucho calor o sea elevada temperatura elevada radiación para evitar esa perdida excesiva de agua las plantas cierran los estomas ¿ya? y durante el día ocurre el ciclo de Calvin el ácido málico ¿ya? que lo concentramos durante la noche en la vacuola se exporta hacia el cloroplasto se descarboxila de manera muy similar a como lo vimos anteriormente y acá el CO2 queda libre para entrar al ciclo de Calvin y que ocurran todas las reacciones que ya vimos anteriormente de nuevo acá tenemos dos tipos de separación tenemos una separación espacial y una separación temporal una separación espacial porque estamos guardando el CO2 como como ácido málico en la vacuola durante la noche que es donde donde ocurre la carboxilación o en el momento que ocurre la carboxilación en la noche y durante el día se descarboxila este ácido málico ¿ya? se vuelve a generar ahí un un ácido C3 que es el piruvato al igual lo mismo que pasa en las plantas C4 que lo vimos en las dispositivas anteriores y el CO2 queda libre para entrar al ciclo de Calvin dos separaciones separación espacial porque guardamos el ácido málico en la vacuola y separación temporal porque la carboxilación ocurre durante la noche y el ciclo de Calvin ocurre durante el día cuando los estomas están cerrados ¿profe pregunta? sí ya mire ¿puede volver al anterior? ya durante el día las plantas cierran los estomas por lo tanto sucede el ciclo de Calvin ¿cierto? ya el ácido málico que está acumulado en la vacuola este o sea es como que se abre y ahí suelta el CO2 y este se va al tiro al ciclo de Calvin se descarboxila es la palabra se descarboxila ah el CO2 se descarboxila no el ácido málico se descarboxila ah ya porque es él es que a ver estos bioquímicos siempre le ponen nombres tienen que pensar que que siempre le ponen sobre todo a las enzimas y a toda esta actividad enzimática siempre le ponen el nombre de lo que hacen las enzimas las enzimas y cuando hablamos de descarboxilación es porque des saqué un carbono y a quién le saqué el carbono o de dónde se liberó este carbono del ácido málico el ácido málico pasa desde la vacuola hasta el cloroplasto y ahí se descarboxila el ácido málico es un ácido de cuatro carbonos se descarboxila o sea pierde un carbono y este es el CO2 que va a ir hacia el ciclo de Calvin y este ácido de tres carbonos que queda es el piruvato que está acá ahora cómo cómo generalmente se mueve este ácido málico desde las vacuolas hacia los cloroplastos generalmente diferencias de concentración también al igual de lo que hablábamos de cómo se mueven también los solutos también a través de diferencias de concentración y proteínas o enzimas especializadas pero es el ácido málico lo que se descarboxila ¿ya? claro desde el punto de vista o diciéndolo de forma coloquial el CO2 se libera pero ocurre una descarboxilación perfecto me quiero clarísimo gracias entonces ¿qué factores afectan la fotosíntesis? y esto va a la respuesta que creo que Andrea me preguntaba al principio de la clase qué pasa con la tasa de fotosíntesis siempre que hablamos de tasa de fotosíntesis hablamos de fijación de CO2 ya o de las sí se mide como fijación de CO2 ¿qué pasa con el ciclo de Calvin o qué pasa con la fijación de CO2 cuando no tenemos las condiciones adecuadas como por ejemplo niveles apropiados de ATP o el poder reductor y esto es algo que podemos que se puede medir ¿ya? y uno de los factores que obviamente afectan la fotosíntesis inicialmente es la luz nosotros podemos hacer lo que se llama curvas de respuesta a la luz o sea ¿qué pasa con las tasas de fotosíntesis que están acá en el eje y cuando nosotros aumentamos la cantidad de luz ¿ya? de hecho ayer yo estaba haciendo curvas de luz en una especie y si se fijan acá la luz está en micromoles de fotones específicamente por metro cuadrado por segundo llega hasta mil yo ayer la estaba midiendo en una especie y llegaba hasta dos mil y seguía haciendo fotosíntesis entonces claro lo que pasa en un inicio cuando las tasas o la luz es muy baja o efectivamente ahí estamos en oscuridad ocurre las tasas de respiración o existen tasas de respiración que tienden a liberarse CO2 más que fijar CO2 a medida que empieza a aumentar la luz ya las tasas de fotosíntesis también empiezan a aumentar ¿por qué empiezan a aumentar? porque empieza a haber producción de ATP y poder reductor que es el NAPEAT llegamos a un punto de compensación de la luz que o sea que significa que ahí dice CO2 uptake o sea que la absorción de CO2 es igual a dice CO2 evolución o sea a la producción de CO2 por la tasa de respiración en oscuridad ¿ya? se igualan o sea lo que yo absorbo en CO2 para la fotosíntesis es lo mismo del CO2 que se produce cuando ocurre la respiración en oscuridad y este punto de luz ocurre o es lo que se llama el punto de compensación de la luz hasta ahí llega un punto o sea sigue aumentando las tasas de luz por lo tanto siguen aumentando las tasas de fotosíntesis hasta un nivel o a una tasa exponencial y hasta que llega un punto en que se entra como en un estado estable o que nosotros le decimos el steady state ya en un estado estable de la fotosíntesis en donde a pesar de que se aumentan las tasas de luz no se aumentan las tasas de fotosíntesis esto ¿por qué pasa? pasa porque si bien yo puedo tener luz y puedo estar produciendo ATP y NADPH pero también después viene otra cadena ¿cierto? en la cual yo tengo que tener CO2 para que ese CO2 pueda ser fijado en la fotosíntesis tengo que haber tenido una regeneración de la ribulosa 1,5-bifosfato para que pueda ocurrir el ciclo de Calvi entonces todas esas condiciones son lo que limitan las tasas de fotosíntesis ¿ya? y siempre en las curvas de luz tienen esta zona podemos encontrar acá un punto de saturación y el punto de compensación de la luz en las plantas adaptadas a pleno sol ya este punto de compensación ocurre más tarde a los 10 o 20 micromoles en plantas adaptadas a la sombra esto ocurre antes entre 1 y los 5 micromoles porque obviamente tienen que ser las plantas que están adaptadas a la sombra o sea que viven en condiciones de menor luz tienen que ser mucho más eficientes para poder llevar esa poca luz que les llega hacia tasas de fotosíntesis ya positivas ¿ya? ¿cómo se mide esto? lo medimos con el IRTA como les digo si las condiciones como que se dice pandémicas de salud lo permiten al final del curso vamos a hacer un práctico donde espero podamos hacer este tipo de medición también otro factor que afecta las tasas de fotosíntesis es el CO2 obviamente y también lo podemos medir a través de lo que se llaman las curvas ACI o sea A que es la tasa de fotosíntesis y CI que es la concentración intercelular de CO2 o sea la cantidad de CO2 que yo tengo en la cavidad subestomática tienen una forma similar a la forma de la curva de respuesta de la luz que vimos anteriormente ya que a medida que yo aumente las tasas de CO2 que les voy entregando a la planta también ocurre como este efecto plateau o sea en la cual ya no a pesar de que se aumenten las tasas de CO2 no aumenta la tasa de fotosíntesis si se fijan tienen una curva similar y a partir de este tipo de curvas yo puedo calcular la tasa máxima de carboxilación de la rubisco ya recuerden a qué me refiero con tasa máxima de carboxilación de la rubisco o sea la tasa a la que la rubisco puede carboxilar la rigulosa 1,5 bifofato la tasa máxima de transporte de electrones para la regeneración de la rubulosa 1,5 bifofato y la tasa máxima de fotosíntesis ya que en este caso ocurre por ejemplo como por ahí también espero que lo podamos ver al final del curso en el práctico si se fijan hasta acá ambas curvas siempre tienen como un plató ya llegan a un plató no crecen exponencialmente o de forma infinita y también bueno si algún día tenemos ecofisiología juntos yo siempre he tenido la idea de hacer un curso orientado al estrés obviamente vamos a ver que distinto o ahí se puede ver se puede estudiar que distintos tipos de estrés también afectan las tasas de fotosíntesis de forma muy marcada la fotosíntesis como ya lo vimos se ve afectada por las tasas de luz se ve afectada también por las concentraciones de CO2 y también nosotros hemos hablado y esto lo vimos cuando cuando vimos apertura y cierre estomático que nosotros podemos medir la conductancia estomática que es tanto es un nivel de apertura o cierre estomático que es lo contrario a la resistencia estomática obviamente un estoma que se encuentra cerrado ofrece una resistencia tanto para que la planta transpire agua hacia afuera pero también una resistencia para que ingrese CO2 hacia la cavidad subestomática también existe una resistencia del mesófilo ¿qué significa esto? porque el CO2 ¿cierto? entra a la cavidad subestomática y no es que ahí ocurra la fotosíntesis el CO2 tiene que llegar hasta la rubisco para que ocurra la carboxilación ¿y dónde se encuentra la rubisco? la rubisco se encuentra en el estroma del cloroplasto entonces ¿qué significa? significa que el CO2 tiene que entrar a la cavidad subestomática tiene que pasar la pared celular de las células del mesófilo después tiene que pasar la membrana plasmática después tiene que pasar el citosol tiene que pasar la envoltura del cloroplasto para finalmente llegar al arubisco que está en el estroma del cloroplasto todo ese viaje que tiene que hacer el CO2 hasta el arubisco a través de las células del mesófilo se le llama resistencia al mesófilo ¿ya? y acá tenemos por lo tanto una una concentración de CO2 ambiental que está acá afuera tenemos una concentración de CO2 subestomática que es CI que lo que lo veíamos en la curva anteriormente CI y acá tenemos CC que es la concentración de CO2 pero que se encuentra dentro del cloroplasto y eso obviamente va disminuyendo esta concentración a medida que el CO2 se va encontrando con todos estos niveles de resistencia y finalmente tenemos otro componente ya que nos va a interferir en las tasas de fotosíntesis que es un componente bioquímico ya que es intrínseco de la de la rubisco y de sus tasas de carboxilación que los podíamos medir con las curvas CI que vimos anteriormente entonces cuando nosotros modelamos las fotosíntesis o vemos cuáles son los factores que afectan las tasas de fotosíntesis nosotros tenemos dos tipos de componentes tenemos un componente bioquímico ya que es intrínseco de de la rubisco ya acá está el factor de especificidad de la rubisco y específicamente el BCmax que es la tasa máxima de carboxilación de la rubisco y tenemos un componente difusivo de la fotosíntesis que es en relación como dice su nombre a la difusión de CO2 que primero es una resistencia estomática a la entrada del CO2 y después tenemos una resistencia al mesófilo que es todo este camino que tiene que recorrer el CO2 desde la cavidad subestomática hasta la rubia fin consultas dudas ¿no?